Este es el juego más corto de Dragon Ball, y el sabelotodo no miente. Muchos recuerdan a Super Dragon Ball como el juego que puedes terminar en un día, o quizás sea solo yo. Como decía, este juego es una de las experiencias más cortas de Dragon Ball que he jugado, y los Shin Budokai se atrevían a tanto. Para hacer un juego de Dragon Ball lanzado para la Play 2, esperaba un modo historia. Pero resulta que el modo historia es más un modo arcade al cual no llamaron arcade. En vez de eso le pusieron original. ¿Qué es eso? Sí que fueron muy originales. Aquí tienes que trompearte contra 7 oponentes y el final boss siempre va a ser Cell. Créanme, intenté con todos los personajes, pero ninguno cambia el final boss, a excepción de Cell. Pero no se emocionen, el otro Cell no aporta nada, y viene su presentación de color caca. Lo derroté una y otra vez, con la finalidad de sacar el jugo a este juego, pero el juego ya estaba diseñado para durar lo que tenía que durar. La corta duración se debe a que este juego es un port del arcade del mismo juego desarrollado por Akira, digo, Arika y Craftmeister. Bajo la dirección de Nishitani Akira, Ifunamizu no me ataca, quiero decir Noritaka. Ambos ex empleados de Capcom con un juego de experiencia en juegos de pelea. A simple vista, Super Dragon Ball se parece a un Budokai o a un FighterZ, pero este juego es otra cosa. Los personajes los sentí mucho más pesados que en otros juegos, pero eso tiene su razón, ya que al esquivar, irse con todo contra el oponente o volar, te van a dejar seco. La barra de energía que ven allí abajo es más importante que la barra de Ki. Los ataques especiales no consumen Ki, pero sí los Ultimate. Cosa que contradice un poco el diseño de este juego porque la énfasis está en los combos, pero si a la IA se le encanta la regalada gana de lanzarte todo lo que tiene, no lo va a dudar. Y Ki no le va a faltar, pero a ti tampoco te va a faltar Ki. Muchas de esas situaciones en donde pueden abusar de ti, pueden ser evitadas si saltas para no gastar tu energía, pero como ya dije, si decides esquivar eso te va a costar. Si logras pegarte al oponente, puedes utilizar el combo base de World of War. No funciona con todos los personajes, pero aprender lo básico no es nada del otro mundo. Lo que está bien Yuka es cuando tienes que conectar combos con ataques especiales. Yo tengo memoria de pollo y cada vez que chineaba la tabla de comandos, no podía entender estos jeroglíficos. Pero mi poca experiencia en juegos de pelea me sirvió de algo. Apuesto que en su tiempo un montón de gamers sin experiencia en juegos de pelea no sabían qué es lo que tenían que hacer. Y sabiendo que yo tampoco soy un experto en el tema, intenté hacer el ultimate de Kim Piccolo, pero solo me salió esto. A las finales me debía quedar así, pero creo que lo que hice se le parece un poco. Así que voy a concluir esta sesión de entrenamiento como un éxito. El sistema de pelea está bien diseñado, y a la par esperaba un modo de historia más elaborado. Pero ahí sabes lo que encontré. Acabando el modo arcade, se le hace la autorreventación. Y en vez de darte un jefe oculto, como Dural en Virtua Fighter V, la partida acaba con un game over. ¡La decepción! Sinceramente yo sentí que había perdido en vez de haber ganado. No todo acaba allí. A pesar de ser un juego muy corto, se puede alargar su vida ulti, pero para eso tienes que crear un perfil con cada personaje. Porque si no lo creaste, este juego es como jugar en la dificultad más yuca, aunque estés en la más papayita y con todo el daño al máximo. Lo más probable es que muchos gamers habían saltado de frente al modo original, y sin saber en lo que se metían, perdían su tiempo. Y a juzgar por el diseño del juego, creo que muchos lo compraban para jugar contra sus causas. O al menos eso creo que hacían los gamers de mis tiempos. Me deja sus comentarios para sacarme de clavo. Regresando al tema de los perfiles, si creaste tu perfil ahora, puedes ganar experiencia. Y pelotas de dragón. Pero si eres uno de los gamers que participó en el Evo 2022, o si te das el tiempo de aprender todos los combos, yo creo que el modo survival es para ti. Yo no pude llegar al último oponente en el survival mode, pero desbloqueé a todos los personajes, y a pesar de que podía desbloquear más habilidades, no dejaba de pensar en mis favoritos. Todo eso que te digo te va a costar mucho tiempo, porque hay un huevo de combinaciones que puedes crear. Como Trunks convertido en Jedi, o Mecha Freezer convertido en el Predador. Esta de aquí es la penetranos. Voy a forzar una pausa porque esta es la versión ponja del juego. Aquí a Mecha Freezer se le conoce como Mecha Freezer, y no como Cyborg Freezer. Otra razón para jugar esta versión es que la intro tiene el opening original. Sea cual sea tu motivo para jugar este juego, la duración de tu experiencia va a depender enteramente de ti. Yo en mi caso quería tratar de levelear a todos los personajes, pero a las finales me conformé con Chichi, Ultimate Gohan, Trunks, Goku y Majin Vegeta. Y mientras hacía de mis personajes favoritos de este juego a los más fuertes del mundo mundial, también puedes hacer que ellos aprendan técnicas de otros personajes. Incluso me tomé el tiempo de aprender en cómo convertirme en Super Saiyajin. Lamentablemente el Super Saiyajin aquí se le trata como una técnica, y hacer que funcione te va a tomar tiempo. O quizá nunca lo logres. A no ser que sea Majin Vegeta, ese siempre está transformado. Este no ha sido un resumen como mis otros videos, pero antes de que salga el Sparking Zero, quería tomarme el tiempo para recordar uno de los juegos más cortos de Dragon Ball. Este es un juego que ha envejecido muy bien, y gracias a que este juego deriva su arte del manga. Si te sobra tiempo antes del Sparking Zero, este es un juego que no te deberías perder. Y mientras esperamos al Sparking Zero, allí les dejo más videos de Dragon Ball.